Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informado a Telecam Vamos con una noticia de último momento Hubo un... Hubo un terremoto en el norte del país Dos veces... Tres mil muertos Ni idea Sí Dos Sí Informo Mateo para la agencia de noticias Telecam Saludos a la cámara Más información en telan.com.ar Y en nuestras redes Pero en nuestras redes Y en nuestras redes